Un procedimiento en la morgue del Marcial Quiroga, por primera vez digamos en la morgue ya se viene haciendo otras ablaciones en la institución, en la terapia intensiva del Marcial Quiroga y años atrás también se ha hecho. Lo nuevo es que no se había hecho nunca en la morgue, se había hecho en la morgue judicial, pero no en la morgue del Marcial Quiroga. ¿Y esto por qué sería especial? ¿Y por qué hable la puerta para que la institución sea un hospital donante? Se está trabajando mucho con las autoridades sanitarias, con la dirección del hospital también, con la terapia intensiva, con la gente del mismo hospital que se están preparando. Entonces es importante para que empecemos a hacer que el Marcial Quiroga sea un hospital donante. ¿Hace minutos hablábamos y me contaba que una ablación y un trasplante no es lo mismo? ¿Cuál es la diferencia? La ablación es cuando nosotros sacamos, en este caso sacamos el globo ocular, la córnea, y la llevamos a un banco y el trasplante es cuando eso que está ya estudiado y verificado que esté todo en orden se coloca en otra persona, que es el receptor. ¿Esta ablación se ha hecho solamente en una persona? Solamente en una persona. Bueno, ¿cuáles son los planes también, aparte de que se convierta el hospital Marcial Quiroga en un centro donante? ¿Cuáles son los planes a futuro que tiene para no solamente el Marcial Quiroga, sino también para el hospital Rausen? El hospital Rausen es el máximo proveedor de órganos de la provincia. De acá, digamos, el hospital de referencia. Los objetivos son elevar la procuración de San Juan a una continua mejora, aumentar los procesos de donación. Ese es el objetivo que tenemos. Actualmente, durante este año también, ¿cuántos trasplantes se han podido hacer en la provincia? Y ya llevamos en la provincia. Déjame que lo tengo acá. Mira. En realidad, el sistema nos da de mayo del 2023 a mayo del 2024. Vamos a tomar un año. Hemos tenido una donación de 78 córneas. O sea, 39 donantes de córneas. En el hospital Rausen ha provisto 61 córneas. El hospital Marcial Quiroga 4, el CCI 7, el sanatorio San Juan 2 y el hospital privado 4. Fers. La película. La película. Estas asociaciones. Estas asociaciones. Close.